¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo ves a las cordobesas y cordobeses? ¿Se implican? Pues hay de todo, hay mucha desesperación, hay mucha indignación y eso muchas veces genera un poquito de miedo y un poquito de incertidumbre, es lo que se palpa a pie de calle. Pero tiene mucha esperanza, hay mucha ilusión también y nosotros también se la pegamos, se la contagiamos un poco. No solo es entrega de papelillas, no solo es octavillas, no solo es, pretendemos transmitir nuestro mensaje y recibir lo que la ciudadanía siente. Tú eres veterinaria y estás en el paro, o sea que te lo sabes, esta película te la sabes. Pues estás todos los días en la calle, sí. Ya no solo a nivel personal, sino a nivel social, sí. ¿Y cuáles son las líneas que te gustaría a ti transmitirle de ilusión a la ciudadanía? Lo que nosotros destacamos siempre es la participación ciudadana, porque la verdad es que si la ciudadanía, si el pueblo, si las hombres, las mujeres no están implicadas en política, no van a poder defender, primero informar, para poder defender sus derechos. Y también estamos defendiendo, y la gente así lo va comprendiendo, los servicios públicos. Eso es fundamental para poder mantener una alcaldía, para poder mantener un ayuntamiento y un empleo digno, y los servicios sociales que hacen mucha falta, y más en la época que nos han metido, esa crisis y estafa en la que nos tienen, pues la verdad, hasta el cuello.